¡Qué gusto saludarte! Es un placer, es un placer, Carlos, ¿cómo estás? Con Jorge Vindas, es que pensé que ibas a saludar de nuevo, pero un abrazo para todos y un abrazo para vos también, gusto de compartir nuevamente con vos. Igualmente. Vicky, querías utilizar ahorita el... Llegó el momento del batazo. Del batazo y también en Alajuelense, Jorge, antes de ir con el tema de serie mundial, lo de Alajuelense tiene que ser tema hoy. Tiene que ser tema, por supuesto, y ya yo tengo mi respuesta definitiva. ¿Cuál es el delantero que debería portar el número nueve, digamos, en la alineación titular? Debe ser Gaby Torres para mí. Gaby Torres encima de cualquiera. Te compró Raffi, Máximo. No solo me compró Gaby Torres, sino que Marcelo Hernández no me tiene muy contento. ¿Pero por qué no te tiene contento? Veamos. Bueno, sí, estamos trabajando todos. Creo que tenemos un gran plantel. No podemos diferenciar entre titulares o suplentes. Creo que somos un plantel bastante amplio, donde el entrenador no va a tener que utilizar a todos, ya que viene una seguidilla de partidos importantes y tenemos que estar todos preparados. Bueno, una seguidilla de partidos importantes, sí, dos partidos. Son los que tienen como seguidilla ya contra el Municipal Grecia y luego contra el Deportivo Zapriza en el Clásico. Pero yo quiero entender por qué no te tiene contento Marcelo Hernández si más bien es uno de los goleadores del Campeonato Nacional. Yo cuando alguien me habla de Marcelo y veo los números y yo digo, ¿pero cómo? ¿Cuáles números? Los de su historia con el cartaginés espectaculares. Los de Liga Deportivo de la Jolense empezando, también muy buenos. Pero ha venido de más a menos. Ha tenido tantas oportunidades. Y si hubiéramos sacado un promedio de goles, comparándola con las oportunidades de gol que ha tenido Marcelo Hernández, ha votado muchísimas, muchísimas. Se ha dado el gusto de sacarse al portero y frente al marco, tirarla a un lado. Y eso no lo hacía Marcelo Hernández antes. Pero sigue haciendo goles. Sigue teniendo ocho. Y el líder de goleo del torneo de apertura 2021, una vez más, como habitualmente, lo hace Marcelo Hernández siendo el goleador. Dale la oportunidad que tiene Marcelo Hernández a Gaby Torres para que hablemos el otro torneo. Pero te compró muy rápido el panameño Torres. Sí, sí, las ganas. Que tiene en tres, cuatro partidos, ya para vos tiene que ser el titular. Es un muy buen jugador. Y más bien, estoy de acuerdo en que es un futbolista distinto para nuestro campeonato. ¿Sabes qué puede ser? Por algo venía del Pumas de México. ¿Sabes qué puede ser Gaby Torres? Pero la realidad no quita que Marcelo Hernández es un excelente delantero. Quiero nada más que te acordes del medio campo de Liga Deportivo de la Jolense antes de Brian Ruiz. No funcionaba. Llegó Brian y empezó a levantar a todos. Lo que puede pasar Gaby Torres con Marcelo Hernández es ser lo mismo, generarle tal competencia que Marcelo pueda levantar de nuevo su rendimiento. Eso sí lo creo, pero eso pasa en todo el equipo de la Jolense porque se han ido recuperando las principales figuras y muchos salen de su zona de confort para entrar en ese ritmo de competencia. Y cuando hay competencia, crece la curva de rendimiento. Pero ¿te parece si hablamos del Zapriza? ¿Qué le pasa al Zapriza que tiene delanteros en nombre goleadores y que al final no hacen goles? ¿Qué le pasa? Ni David Ramírez ni Orlando Sinclair aparecen en el Zapriza. ¿Pero qué dice Mauricio Wright, técnico morado? Si usted se pone a analizar, nosotros estamos vivos en las dos competencias todavía. Ahí vamos. Nos ha costado. Es que no ha sido fácil, pero ahí estamos. Y estamos ocupando de todo el mundo. Así que yo no puedo enfocarme en un solo jugador jamás. No, no, no. Aquí somos un equipo y como equipo tenemos que sacar las cosas. Bueno, en esa pregunta le preguntaban, valga la redundancia, sobre Kendall Waston. Y yo, mi querido Jorge Vinda, sigo teniendo una incertidumbre, una duda muy grande. Y es el por qué. ¿Siguen teniendo a Kendall Waston en los últimos 10 minutos o por lo menos en los últimos dos partidos que ha disputado el Zapriza como centro delantero? A mí me perdonan. A mí me perdonan y Kendall es un gran jugador en alturas, muy bueno, pero Kendall es defensa. Me perdonan, es de equipos mejengueros. De equipos mejengueros, mandar a su central en todos los partidos. Y hablo de la selección nacional de Costa Rica y hablo del Zapriza, donde quiere que esté Waston. Equipos mejengueros. ¿Por qué no los jugadores que deben marcar diferencia no lo hacen? Por ejemplo, el Zapriza tiene 32 goles en este campeonato. El 60% lo ha marcado jugadores que no son delanteros. Está en los hombros de Mariano Torres y de Jimmy Marín llevar el peso de los goles del Zapriza. No debería ser responsabilidad de Kendall, ni de los volantes. Debería ser de los delanteros. Y Kendall Waston aparecerá en algunas jugadas que son de táctica fija, balón parado y demás. Pero no va a aprovechar los últimos 10 minutos y vamos a ver qué sale con Kendall Waston. Eso se llama, a mi gusto, improvisación. Y la improvisación se ve muy mal en nuestro fútbol y cada vez vemos que la forma para resolver ciertas situaciones es con improvisación. No me sirve esto, no me sirve otro, que son los que habitualmente tengo para eso, entonces improviso esto o improviso lo otro. Y así pasa con muchas otras situaciones en nuestro fútbol. Pero hablemos del Herediano porque han improvisado poco, por cierto, bueno, lo de Orlando Galo, pero piensan en recibir a sus aficionados en el Estadio Nacional. Juan Carlos Retana lo explica. Estamos meditando muy bien el tema en análisis porque en el caso concreto nosotros, al no tener estadios, tenemos que valorar mucho el tema de aforo con el tema de ingresos para poder determinar qué partidos, si no todos, vamos a permitir en el corto plazo con el 25% de capacidad o de aforo, el ingreso. Si vamos a semifinales, finales y gran final, yo creo que es una opción alta el hecho de pasarnos de sedes, pero un día a la vez. Sería una gran noticia para el fútbol de Costa Rica seguir jugando en el Estadio Nacional en mejores canchas y el Herediano tiene el fútbol para poder desarrollarlo en una cancha grande como esta. Si el Herediano quiere jugar en el Estadio Nacional, que lo podrían hacer y ya incluso está más que abierta la posibilidad para esas instancias finales que dice el presidente Juan Carlos Retana, yo sí considero que es oportuno, no solo por el tema de la cancha y por ese aspecto romántico que decís vos, porque también en el aspecto económico. Ah, sí, eso sí. Ahí hay una ganancia para el Herediano también, en lugar de recibir 800 personas en el Código de Fonseca, pueden llegar a recibir hasta 8,700 aficionados en esas instancias finales. Y para tantos heredianos que hay, para tantísimos heredianos que hay, se abre la oportunidad de ir al Estadio Nacional. Y Carlos, yo prefiero como aficionado del Herediano ir a ver un partido al Estadio Nacional con su infraestructura que meterme al Coyella. Y además, es un apoyo de los aficionados que le pueden dar a su equipo que está construyendo un estadio. Así que me parecería oportuna la decisión del cuadro florense de ir al mejor estadio de Centroamérica, al más bonito de Centroamérica. Hay que decirlo, el líder. 32 puntos, 8 partidos sin perder el Herediano. ¿Y cómo se jugará la siguiente jornada, la número 18 del torneo nacional? Bueno, ya lo vamos a repasar con la jornada. Del inicio será con Guadalupe ante el Club Sport Cartaginés. Ese será el primer compromiso que se vaya a disputar el cuadro de Guadalupe ante el Club Sport Cartaginés. Además, ya repasábamos dos partidos. El del Municipal Grecia que recibe a Liga Deportiva Alajuelense y el de Jicaral que va a recibir al Deportivo Zapriza ambos a las 2 de la tarde. Esos dos partidos que recibirá el Zapriza y Alajuelense son rivales muy complicados. Vienen golpeados. Sobre todo, creo que será muy difícil el partido para Liga Deportiva Alajuelense. Grecia es un gran equipo y viene de perder contra el último lugar. Sí, ese tema de Grecia llama la atención porque le pasa lo que le pasó a Sporting también que muy bien para arriba y para abajo. Y los otros partidos nada más para repasar lo rápido lo del herediano que recibe al Santos de Guapiles a las 5 de la tarde del miércoles. Buen juego también ese. A las 7 de la noche San Carlos que jugará ante Sporting, por cierto, y cerrará la jornada el Municipal de Pérez Celedón a las 8 de la noche recibiendo a nada más y nada menos que Guanacaste. Bien, y para los aficionados de El Béisbol regresa la Serie Mundial el clásico de otoño de la MLB con un partido o bueno, con un enfrentamiento que será a 7 juegos que no se presentaba desde hace 60 años en Serie Mundial los Astros de Houston contra los Bravos de Atlanta. Un partidazo, sin ninguna duda esta Serie Mundial que cada vez es mejor y los Astros de Houston el equipo histórico de Houston que han tenido una última década muy buena, muy importante y que nuevamente estarán en esta Serie Mundial que se va a disputar y el Atlanta con un nuevo reto ante los Astros que son los actuales campeones de la Liga Americana. Sí, estos dos equipos no son los favoritos para la Serie Mundial recordemos que quedaron en el camino los Dodgers contra los Red Sox que hubiera sido una gran final mediática pero los mejores son estos ahorita estos son los mejores y hoy inicia a 6 de la tarde el partido yo voy con los con los Bravos Bravos de Atlanta yo voy con los Astros de Houston bueno, muy bien podemos apostar y te voy a traer una mala noticia porque van a irse los Bravos de Atlanta bueno, esta tendencia que les vamos a presentar vamos a darle vuelta al planeta y sabes a dónde quedamos en Costa Rica tiene que ver con una imagen muy linda un deportista que ha estado en 3 Juegos Olímpicos ha corrido las mejores competencias de ciclismo por supuesto hablo de André Yamador y ven que lindo este gesto se encontró a un ciclista a Mateu que está ahí en la calle y le da su empujón su impulso y esta puestita de mano dice más que solo empujarlo en la carretera si no es como soy yo uno de los mejores vamos adelante no había visto la fotografía no había visto el video pero yo de verdad y públicamente lo digo quiero encontrar a este niño para hacerle la historia para que él nos cuente ese sentimiento de ir con la mano de André Yamador en su espalda guiándolo en las carreteras así que si alguien conoce a este niño que es ayudado y que pues obviamente al lado de André Yamador iba en la bicicleta en la carretera que por favor se ponga en contacto con nosotros debe ser de la zona sur al parecer es de la zona sur ahí donde donde estaba André Yamador es que cuando usted sale a andar en bici y usted sale por todo lado entonces es más fácil si te acuerdas cuando nuestros papás o la persona que sea te enseñó a andar en bici y te empujaba esa seguridad fue la que le dio André Yamador yo quisiera saber si también el querido Alonso Solís sale a andar en bicicleta yo no creo no le veo piernas si sabe andar en bicicleta tiene más piernas de crotitero no ninguna de las dos pero lo puede intentar al lado de André Yamador empujando así cualquiera